yo voy a leer este chat, ¿qué pasó chicos? ¿algún problema? ¿Cómo se siente? ¿se acuerdan de esa pregunta? ¿Cómo te sientes hoy? Buenas tardes, Tisha. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes... Me sientes... ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Muy bien. Me sientes mejor. Me sientes increíble. Me sientes increíble. Me sientes increíble. Qué bueno que nos sintamos así. En mi caso... ¿Te sientes relajado hoy? ¿Te sientes bien, Javier? Sí. Perfecto. Qué bueno. ¿Te sientes practicado? ¿Quién practicó pronunciation of verbs? Veamos. Practicamos. No, Tisha. I didn't practice. Sí, Tisha. Sí practiqué. Pregúnteme cualquier cosa que le respondo. ¿Cómo lo sentimos? Tisha. Gracias. Está llenando la plataforma. Ah, ¿verdad? Sí. Revisemos la plataforma. Esa era igual la propuesta para la clase de ahora y la de mañana. Les comento un poco por qué es que en esta ocasión se nos ha pedido que completemos plataforma antes de la, bueno, antes de la, bueno, antes de finalizar el siguiente módulo. Espérense, solo vamos a leer el mensajito. Bueno, César, va a estar de oyente. Ah, por motivo de salud. César, gracias por el esfuerzo de estar en la sesión. Ahí vamos a dejar igual la clase grabada para que pueda verificarla después si es que no logra completar la sesión. ¿Qué clase vamos ya? Clase número, this is class number 11, right? Eleven, wow, qué rápido vamos. Let me see. Ok, just let me get ready. Vamos a prepararnos con la plataforma porque a veces cuesta que nos cargue un poco. So, I was telling you about the exercises, the last section number four and section number five. Estamos módulo tres. Ok. Ok, let me take you to the platform. Antes de que iniciemos con cualquier otro ejercicio, let me take you to the platform section number four. Y les decía, ¿por qué la motivación para que completemos como fecha límite lunes? Porque se revisaba el calendario y creo que ahorita estamos con los días exactitos para que cuando ustedes finalicen este módulo se tome por lo menos de dos a tres días para verificar que hayan completado toda su plataforma, realizar la inscripción al nuevo módulo, hacer llamadas de seguimiento y todo eso. Entonces, como estamos igual a punto de finalizar el año, queda exactamente las cuatro semanas para que pegue con la fecha límite que es diciembre 23 o 22 y abarca para que ustedes logren cursar un módulo nuevo. Si no, si no, se tendría que pausar desde la otra semana hasta el siguiente año y no aprovecharían, pues, esas cuatro semanas que quedan todavía para que puedan inscribirse a un nuevo módulo. Casi siempre pasa, ¿verdad? En esta fecha. De ahí se fijan el resto del año que se les da exactamente, ¿verdad? Las cuatro semanas para que se pueda completar la plataforma. Pero sí, nos motivamos y veo que ya la mayoría ha completado sus ejercicios de la sección cuatro, incluso la sección cinco desde la semana anterior. Así que felicitamos que estemos haciendo ese esfuerzo y que el compromiso que adquirimos, sin duda, pues, esté llevando a cabo, ¿verdad? Sección cuatro, creo que con ustedes no hemos completado ninguno de los ejercicios. So, let's see, hagamos un repaso. If you see, we have been practicing. Practicamos, en este caso, verbos regulares in the simple past form. So, what are we going to do? If you see, this is quite easy. The instruction says, change the verbs in parentheses to the past. Como son verbos regulares, fácilmente podemos identificar que necesitamos agregar ed para pasarlo al tiempo pasado no presente. So, what's the last form? Veamos acá, tenemos el verbo wait. So, what's the simple past form for wait? Ya ahí veían la respuesta por ahí, wait. Wait it. Wait it. ¿Cuál es la pronunciación? Wait it. Wait. Wait it. Wait it. If. Este termina con if. Wait. Wait it. No cold. Ah, necesito hacer una negación. But my girlfriend. Siempre que voy a hacer una negación, necesito un verbo auxiliar. En el presente sería do and does. Pero en el pasado, ese mismo verbo auxiliar se conjuga en pasado. ¿Y cuál es la forma en pasado, clase? Did. 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 Y si voy a negar, did and not. Didn't. Entonces aquí me dice que haga una negación. Con el verbo cold. Por eso resulta con did not or didn't call. Acá es una afirmación. Watch. What is the simple past for this verb? Watch. Watch. Ok, claro. Se escribe así, pero lo pronunciamos. ¿Cuál regla será esta? What. What. A ver, tichu. Ay, qué sorrido. Es una T. Watch. Sí. Es una T. Watch. Watch. Por eso les digo, simplemente van a aprender en algún punto, simplemente a pronunciarla. O sea, yo igual no recuerdo en qué grupo va, pero sí sé cómo pronunciarla por alguna razón. Ok. Besit. Esa también sé cómo pronunciarla. Besit. El pasado, claro. Le agregamos ed. De pronunciation. Besit. Besit. Listened. Agregamos el qué clase? I. D. Listened. Acá, otra oración afirmativa. No veo nada que esté indicándome que sea negación. Por eso agregamos y de. Hagamos acá, sí, miren. Tenemos una negación y otra por acá. ¿Cómo quedaría? Agreguen la auxiliar correcta. Más el verbo work. Work. Didn't work. Didn't work. In here. I didn't work. Didn't study. Didn't study. I didn't study. I didn't study. I didn't study. Didn't study. Shop. ¿Qué pasa con este verbo? Aquí sí hay que tener cuidado. Shop. Double. Double. P. Why is it double P? Se pronuncia en una sola. Y la. Y la va. Termina con bubble and consonant. That's why. Shopped. Y ahí estaría entonces. Este es el primer ejercicio de la section number four. Es el four point four. Sí. Ahí está. Por si no lo han complementado. This is. The one. Hagamos otro repaso. El four point nine. Complete the conversation by using the correct form of the verbs in the past. Otra vez el pasado. Perfecto. Tenemos una pregunta. This is an interrogative statement. Y si quiero hacer una pregunta, necesito un auxiliar. ¿Por qué? Porque ya tengo el verbo por acá. Solo me hace falta el auxiliar. Cuando estoy hablando en pasado, no necesito tener dos auxiliares. Solo ocuparía un auxiliar para todos los sujetos, incluyendo a la tercera persona. He, she, she, and it. Did you have a good summer? Yes, I did. I. Ah, este es un verbo irregular. I had. This is an irregular verb. I had a great summer. This is another irregular verb. ¿Cuál es el verbo? Bueno, la forma pasada de go. Bueno. I went to the beach. ¿Qué otros verbos irregulares reconocemos? Creo que tengo una lista. ¿Qué otros conocemos? Irregulares. No son muchos. Eso sí. Let me see if I can find a list. El verbo go. El verbo do, incluso. Es un verbo irregular. Have. Es otro verbo irregular. Let me see. Creo que aquí está la lista. Aquí está. Miren, se las muestro. Here we go. Tengo estos verbos. Get. El verbo go. Do. Meet. Come. And have. Aquí hay algunos ejemplos de verbos irregulares. Porque cambian totalmente. El verbo meet. Come. Have. It's right here. The verb go. El verbo get. Y el verbo do. Son algunos ejemplos de irregular verbs. Because they are going to change. Whenever you switch from the present form into the past form, they are going to change. The spelling is changing. And that's it. But for today, tenemos una práctica. And we are going to make negative statements. And probably interrogative statements. So, this is a very nice exercise. Look what we have right here. Identifiquemos qué tipo de oración tengo acá. I have 10 different sentences. Pero identifiquen el tiempo. Identifiquen de qué se trata este ejercicio. I graduated. I graduated. She studied. ¿Qué creen que es? Am I talking about the simple present form? The past or what? The past. Okay. How about here? ¿Qué piensan de esta otra? I graduated from high school. She studies in the library. They watch the movie today. We work late today. You plan your birthday party. He talks about his girlfriend. He jumps on the bed. John plays soccer. Should the kids enjoy eating ice cream? It stops raining. ¿Qué tiempo ven por acá? Todas son afirmativas, ¿verdad? Afirmative statements. Are they in the present or in the past form? Present. 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 Look, because I have all of these verbs in the present form. So, how do I switch these afirmative statements in the present into afirmative statements in the past? Solo quiero cambiar el tiempo. No quiero cambiar que son afirmativas, sino el tiempo en que estoy expresando la idea. How would you make the first one? ¿Cómo les quedaría entonces la primera? I graduate from high school. Redactémosla en tiempo pasado. How do I do that class? Redactándola con un subject. Verb in the simple past. Ya no en el simple present. And the compliment at the end. Vamos con la número uno clase. ¿Cómo redactarían entonces la primera? I graduate from high school. Redactenla en pasado. Sujeto. ¿Quién es el sujeto clase? High. Perfecto. Graduate en pasado. ¿Cuál sería? It's a regular verb. Graduate. Aquí está en presente. Pasado. Eso le agregaría D. Perfecto. ¿Qué es el complemento? From high school. From high school. Easy. Y el tiempo cambio. ¿Qué piensan de la dos? Studies. Es el verbo en presente. Redactenla en pasado. Subject. ¿Qué piensan de la dos? 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 Sí. Cambiemos. Studies. In the past form. Easy. Ah, ok. Easy. So, what do I do? Yes. El verbo sería study. Ajá. ¿Qué piensan de la dos? Tell me the process in English. What do I do with this? ¿Qué hago con esta? I need to drop it. Perfecto. I drop it. In now. Ah. 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 I-ed. Ah. I-ed. Me encanta. In now. The complement. The complement. In the library. In the library. 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 About number three. Lo vamos haciendo perfecto en la tres. Ah. Dígame la tres. They watched. They watched. They. Watched. A movie. A movie. Today. They watched. A movie. Today. Ok, interesante. ¿Qué es el número cuatro? Nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos. Llegué. Vale, les voy a ayudar hasta el número cuatro. Número cuatro. Las demás las vamos a ir redactando en el chat para revisar. Spelling. Si las estamos escribiendo, bien. Si es que necesitamos corregir alguna, ¿verdad? En algunas ocasiones incluso. Se la voy a poner acá. Hay ciertas palabritas que me indican, por ejemplo, que estoy hablando del presente, ¿verdad? Pero acá podríamos dejar today o podríamos cambiarlo a una expresión de tiempo pasado, aunque today creo que se adapta. Se adapta también a una actividad que sucedió en el pasado, aunque esté hablando del mismo día. ¿Por qué? Porque sucedió hace tal vez un corto tiempo, pero ya es pasado, aunque esté hablando del mismo día. Así que es opcional. Si ustedes quieren cambiar la idea de la oración, cambiando expresiones como today, pasarla a una que indique tiempo pasado, como yesterday. O pueden dejarla como today. Ok. Number four. ¿Qué vamos a hacer? Go to the chat. Vámonos al chat. Y... No, complementemos cuatro y cinco juntos y les queda a ustedes. From number six up to number ten. Number five. Number four. How would you say the same idea in the simple past? Vamos con la cuatro. We work late. We work it. We worked yesterday. Ok. We can say yesterday. I like it. Para que quede una idea más expresada en pasado. Number five. You planned your birthday party. You planned your birthday party. You planned. You planned. You planned. You planned. You planned or you planned. You planned. 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 You planned. And be careful with these ones. Your birthday party. Birthday party. All right. Ahora sí les toca a ustedes. Number six. Vámonos al chat y voy a estar verificando qué tal le va en la redacción. Number six. It talks. About his girlfriend. Va a ser más que todo escrito aquí en el chat de Zoom, por favor. Después de esto revisamos asistencia. Don't worry. Go class. Escribámosle en el chat la número seis. He talks about his girlfriend. Okay. Bye. Okay, Carlos Ricardo. That's all right. Brenda, it's okay. Yes, Roxana. Darling, you got it right. It talked. Let me see if you got it right. Look. Veronica, that's all right. Excellent. Jacqueline, he talked. Sesia, it's okay. All right. Let me show you this one. Revisemos qué tal nos fue. Darling, Stephanie. Javier, hi, this is no. He, he talked. Nancy, he talked. Yes. Look. He talked about his girlfriend. Number seven. Okay, Ronnie. Nancy, that's okay. Number seven. He jumps on the bed. He jumps on the bed. Go, class. What do you think? Veo por ahí jump with double P. ¿Será que les creemos así? Verónica, lo que le puso doble P. El resto no. Brenda, Jacqueline, the same. Write, Nancy, okay. Jumped. Revisemos el verbo jumped. Acuérdense que la secuencia es vocal, consonante, si queremos escribir nuevamente la última consonante, pero aquí tengo dos consonantes. Entonces, no aplica. ¿Qué hago entonces? Solo agrego y, di. Entonces, los que le escribimos y, di solamente, correcta. Esa es la regla. Exacto. Ahí está. Perfecto. Otra motivación es mayúscula inicial y la puntuación al final, ¿ok? Para que sea una oración completa. Amazing. Ya vamos por la número ocho. Ahí está Edith Vanessa. Se nos adelantó. Perfecto. Vamos con la ocho clase. John. Ahí están. Muy bien. John played soccer today. ¿Algunos decidieron cambiarle a yesterday? I like it. Like, darling. John played soccer yesterday. ¿Ok? It can be today or yesterday. It depends on you. Look. John played soccer yesterday. Me parece perfecto. Number nine. Kids enjoy eating ice cream. Ok. Interesting. No importa si yo tengo un verbo. Dos verbos en una oración. ¿Cuál es el que ustedes van a pasar? En este caso, al tiempo pasado. Solo aquel que es el verbo principal en la oración y el que está escrito en infinitivo. Entonces sería incorrecto que yo tome este verbo segundo de la oración y este lo pase en tiempo pasado. No, no realmente porque no es el verbo principal. Solo el verbo principal que es enjoy es el que tiene que se redacta. So that's okay. And the last one. It stops raining. Stopped. Bien. Perfecto. Stopped. Yes. There you go. Creo que todos acertaron con el verbo stop. Una sola sílaba y el verbo tiene esta característica. It ends in vowel plus consonant. No sé si aplican esa regla de to double the last consonant. ¿Cómo quedaría? Like this. It stopped stopped raining. ¿Ok? Estamos muy bien entonces. Don't worry. Este es apenas el primer ejercicio. It stopped raining. Entonces ahí estamos muy bien en el chat. Vámonos a la asistencia. What day is today, class? Today is? Today is? ¿Se acuerda que ya vimos eso? ¿Cómo expresar fechas? What day is today? What day? Today is today? Today is Wednesday? Ajá. Today is Wednesday. Y hay que dar respuesta. What is today's date? Esa es otra pregunta. What is today's date? November 15th. Perfect. La fecha. Ahí necesito fecha. Ok. Revisemos la asistencia. Here we go. Ok. Adrián Erasmo, Salvador Flores. In the class today. Present. Present. Ana Ruth Lizama Pacheco. Present. Ok. Ana Ruth. Andrea Cecilia Morales de García. Present. Present. Ahí tuve dos presents, creo. Era Ana Ruth y André. Yes. Brenda Guadalupe Ramírez Platero. Brenda Isabel Martínez Ceballos. Present. Brenda Ramírez. Ok. Brenda Ramírez. Gracias, Brenda. Brenda Isabel. Ahí está también. Excelente. Carlos Ricardo Villanueva Aragón. Present. Ok. Excelente. Carlos Roberto Quintanilla Cabrera. Cecia Beatriz Varías Alfaro. Present. Ok. Cecia. Darlene Stephanie Mansur Martínez. Present. Ok. Darlene Mansur. Darlene Patricia Mercado Chacón. I'm here. Ok. Darlene Patricia. Excelente. Dennis Giovanni Montano Esquivel. Edith Vanessa Quintanilla Losa. Present. Edith Fátima Margarita Escobar Moreno. Present. Excelente. Fátima Flavio Emanuel Alfaro Arevalo. Ok. Flavio está presente en la sesión. Gabriela Maribel Serrano Romero. Present. Ok. Excelente. Henry Javier Rivas Palacios. Present. Ok. Javier. Excelente. Jacqueline Beatriz Tejada Ayala. Present. Ok. Jacqueline Marvin Alexander López Molina. Present. Excelente. Miguel Antonio Gómez Horto. Miguel Antonio. Nancy Hazel Rivera de Rosales. Present. Present. Nancy Soledad Caray Mendoza. Present. Excelente. Gabriela Maribel Serrano Romero. Gabriela Maribel. Richard Joil Rodríguez Romero. Present. Excelente. Ronnie Alexander Pérez Pérez. Present. Excelente. Roxana Francisca Durán de Martínez. Present. All right. Verónica Cecilia Cepeda de Cruz. Present. Excelente. Verónica en Jessica Esmeralda Hernández Escobar. Present teacher. Perfect. Muy buena asistencia. Vámonos entonces al ejercicio siguiente. Simple present. Simple past. Es lo que cada uno puede hacer. To take some sentences from the simple present form into the simple past. Let's do a very similar exercise. So what are we going to do? Look. Now I have the same information. The simple past statements. Affirmative. But what do I need you to do? How are you going to switch these affirmative statements in the simple past into negative statements in the simple past? Ya no cambio de tiempo del presente a pasado. No. Pasado totalmente. Subject. Auxiliary verb. Did and not. Did and not. Verb in the base form. And then the complement. Watch out. Whenever I am making negative statements. If I have an auxiliary, the main verb is not going to change. Cuando tengo auxiliares, el verbo no se conjuga. ¿Qué significa? Quedaría en su forma presente o en su forma base, como le conocemos. Hagamos entonces en conjunto la primera idea. Llevémosla de affirmative statement a una negative statement. Clase. ¿Cómo quedaría? I graduated from high school. Imagine. Imagine. Ahorita que estamos finalizando el año. Imagínense. I didn't. ¿Cuál es el verbo entonces? Graduate. Graduate. All right. Forma base es. Graduate. Graduate. I didn't graduate from high school. Number two. ¿Qué piensan de la dos? She didn't study in the library. She didn't. Exactly. Did. Ignore. She didn't study in the library. El auxiliar did se va a ocupar con todos los sujetos. No es como en el presente. Que ocupo yo en das para la tercera persona. Did. Para la tercera persona. Primera. Y todos los demás sujetos. En este caso, pronombra. And that's it. Let's move on. Number three. How do you switch this one into a negative statement? La tres. They didn't. What? They didn't. What? What? They didn't watch a movie. They didn't watch a movie yesterday. Okay. Perfect. Number four. We worked. We didn't work. We didn't work. Yesterday. We didn't. Exactly. We didn't work late yesterday. Number five. You planned. You didn't plan. You didn't plan. Your birthday party. Once again. You. You didn't. You didn't plan. Your birthday party. You didn't plan. And. Acá sí el verbo. La forma base. P-L-A-N. P-L-A-N. Que ahí omitimos cualquier regla de conjugación. ¿Verdad? La número seis les toca a ustedes en el chat. Number six. He talked about his girlfriend. Voy a estar leyendo el chat ahorita. Las seis. Cambienla a una negación. Go class. Number six. Number six. Me voy a ir a echar Dennis montando present. Ah, ya voy a revisar Dennis. Cómo quedó esa asistencia. No worry. Ya la actualizamos. Number six. He talked about his girlfriend. That's okay. He didn't talk. He didn't talk. He didn't talk. Carlos, that's all right. Darling, you got it right. Didn't, didn't talk. Didn't talk. Yes. Okay. Great. He didn't talk about his girlfriend. Perfecto. Algunos solo recuerden mayúscula inicial. He. Iría con mayúscula inicial. Y cuando hablamos de. La última palabra debe ir seguida de un punto final. Great job. Vamos con la número siete. Number seven. What do you think about number seven? Vamos a corregir acá. Ah, let me see. Wait. Volvamos a este. ¿Qué? He didn't jump on the bad. ¿Quién era? No logré ver quién era. He didn't jumped. Jacqueline. Recordémonos que el verbo debe ir en forma base. Entonces, he didn't. Sin conjugar el jump. He didn't jump. En presente. Ajá. Perfecto. Jump on the bad. That's all right. Ya voy viendo esa puntuación. Perfecto. Nancy. Agregamos el punto final. Verónica. Perfecto. Tal cual debe quedar. Venía. Hacemos la ocho. He didn't jump on the bad. That's okay. Perfect. Te da el punto. That's right. Roxana, Francisca. You got it right. No, pero dice que todos tienen que notar sus oraciones. Está aquí. John didn't play soccer yesterday. That's okay. Vamos bien. Además que todo, me estoy enfocando en el verbo. Que redactemos el verbo en presente. Porque ya tenemos un auxiliary verb. That's okay. Didn't. Vamos bien. Didn't play soccer. That's okay. John didn't play soccer yesterday. Okay. Hasta hoy todas las que estoy leyendo están muy bien. Pueden moverse a la número ocho, nueve, diez también. Go class. Kids didn't enjoy. That's okay. Okay. Muy buena puntuación. Excellent. Perfect. And number ten. It didn't stop. Perfect. Okay. Vaya, comparemos. Ya veo que la mayoría las envió. Number nine. Kids didn't enjoy eating ice cream. And it didn't stop raining. It's okay. Vaya, revisemos nuevamente las reglas o la fórmula que hay que seguir. Listen. Para convertirla de afirmativa en pasado a una negativa en pasado, I need to include an auxiliary verb. El verbo auxiliar para todos los sujetos es did. No importa si yo hablo de ella, de él. Miren, did es el mismo auxiliar. Si hablo en plural, de la primera persona es el mismo verbo auxiliar. ¿Qué más rescatamos de este ejercicio? Verb in the base form. El verbo no se conjuga. ¿Por qué creen que no se conjuga? ¿Cuál sería nuestra explicación? Why is it? Porque el auxiliar ya va conjugado. El auxiliar ya va conjugado. No es que no conjuguemos en pasado. Es el auxiliar do que lo hemos conjugado. En pasado did. No es que no conjuguemos, sino que ya el auxiliar hizo esa función. Se conjugó el auxiliar. Por eso el siguiente verbo no se conjuga. Lo mismo acá, miren. Tengo verbo principal, un verbo secundario. Entonces, lo mismo. Conjugué el auxiliar y los demás verbos no los voy a modificar en lo absoluto. Sí, that's it. Hagamos la última parte. Ya saben redactar. Affirmative in the past. Negative in the past. ¿Qué creen que nos hace falta entonces? ¿Question? Ok. Listos para hacer preguntas. ¿Cuál es la fórmula? What do I need to do? I need to include an auxiliary verb. But in this case, at the beginning. Exactamente. Did I. Y el verbo. De igual forma, no se conjuga. Pero tengan ese cuidado. Si no agregan el question mark at the end. Puede lucir como una afirmación. Afirmación, probablemente. O como una, bueno, negación no, porque no lleve el not. Pero podría confundirse con una afirmación. So, please. Así como agregamos punto en la afirmación y negación. The question mark at the end of the question, the interrogative statement in this case, it's necessary. It's mandatory, diría yo. Obligatorio. No hay negociación con el spelling. Vamos, clase. Number one. I graduated from high school. It's quite easy. Vaya, ilustrémosla por aquellos que tal vez necesitamos seguir el proceso, ¿verdad? Si se fijan, es como escribir. La voy a poner nuevamente la misma. I graduated from high school. Esta es una afirmación, ¿verdad? Pero como estoy haciendo preguntas, necesito agregar. Did, al final, pongámoslo así. Como ya mi verbo auxiliar, did, está conjugado. El verbo principal, necesita ir en presente. ¿Qué otro cambio le hago? Agrego el question mark. Si visualizan, es una oración afirmativa. Con un verbo auxiliar, al inicio. ¿Ok? And that's it. Did I graduate from high school? Nuevamente repito, por si la quieren visualizar así algunos. Es como tener una oración afirmativa. Más, un interrogativo. En este caso, un signo de interrogación en question mark y un verbo auxiliar al inicio. No hay que andar haciendo muchas modificaciones. ¿Ok? Solo agregar auxiliar y verbo at the beginning and the question mark at the end. So, number two. Clase. La dos, ¿cómo quedaría? Did she study in the library? ¿Y cuál es la entonación correcta? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo leemos entonces? Estas son yes, no questions. Porque llevan un auxiliar. ¿Cuál es la entonación correcta para las yes, no questions? Sube, baja. Sube. Did she study in the library? Ok, interesting. Did she study in the library? Exacto, porque es una yes, no questions. Cuando son WH questions, it's a falling intonation. Ahí está. Did I graduate from high school? Did she study in the library? Y no crean que aquí quede este ejercicio. Van a redactar respuestas. Si es una pregunta que necesitamos, una respuesta. Pero vamos ahorita, speaking. Si quieren, hagamos speaking de esta parte. Y hacemos las yes, no questions. Las respuestas cortas y completas. En una forma escrita. Number three. They watched a movie yesterday. Make the question, please. Did they watch a movie yesterday? Did they watch a movie yesterday? Did they watch a movie yesterday? If we work late yesterday, that's okay. Number five. I just, I don't know. Did you plan your birthday party? Did, is that number five? Yeah, right. Did you plan your birthday party? How about boys? No escucho a los chicos. Solo las chicas están participando. ¿Qué se me hicieron? Did you plan your birthday party? Number six. Did he talk about his girlfriend? Okay, did he talk about his girlfriend? Number seven. Did he jump on the bell? On the bell. Okay, did he jump on the bell? That's okay. Number eight. Did John play soccer yesterday? Did John play soccer yesterday? Number nine. Did the kids enjoy eating ice cream? Okay, great intonation. Did the kids enjoy eating ice cream? And the last one, number ten. Did it stop raining? 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 Yes, no. Okay, revisemos entonces. Les decía que esta forma de redactar preguntas es como que yo visualice una oración afirmativa más un verbo auxiliar did and the question mark at the end. Sí, es muy similar la ilustración, ¿verdad? O la forma de saber si estoy redactando correctamente una pregunta. Dear. And dear es para todos los sujetos. Las preguntas igual clase. No solo las redactamos con pronombres. You can use real names in this case. We have the name of this boy, John. Miren acá igual. Tengo un sujeto que no es un pronombre. The kids. Entonces, depende de la forma en que nosotros queramos redactar la idea. That's it. Les decía, son preguntas. ¿Qué necesito entonces? Respuestas. Answers. ¿Y qué tipo de respuestas? Yes, no. Yes, no. ¿Cómo sé que es una yes, no question? Because of the auxiliary verb. Verb. Exacto. Si yo tengo una WH word at the beginning, esa no es una yes, no question. That is an information question. ¿Cómo redactarían entonces dos tipos de respuestas acá? Did I graduate from high school? Yes, I did. Yes, I did. No, I did. Or no, I didn't. No, I didn't. Y si queremos convertirla en respuesta completa o larga. Yes, no, I didn't. Yes, I did. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Go, class. Did I graduate from, me estoy cuestionando a mí misma. Did I graduate from high school? Decen una respuesta ustedes mismos. Vamos, los escucho. Yo sé que pueden hacerlo. You can do it. Affirmative. Yes, I did. I did. Atrevámonos a hacerla completa. Yes, I did. Graduates from high school. ¿Se acuerdan que necesito hacer? Affirmar. I. Yes, I did. I graduate from high school. Heidi. Yes, Jill. Me encanta. Alguien le agregó un complemento por ahí. ¿Alguna corrección que tengan que hacerme? Yes, I did. Ese es Happy Armando. Advecho. Disculpa. Está bien. ¿Alguna corrección? No. ¿Qué pasa acá? Ahí se lleva. Ajá. ¿Por qué? Porque sí. Por algo. Hablando en pasado. Solo que. Una afirmación perfecta. Hasta aquí queda mi primera oración. Miren. Esto es una oración. Después del punto. Inicio una nueva oración. Entonces acá es donde debo de redactar el verbo en pasado también. I graduated. Y me encanta que le agregaron más información. ¿Sí? No necesariamente tiene que llegar a esta school. No really. Agréguenle más complemento. Negative. Digamos que no se graduaron. No. No. I didn't. No. I didn't. ¿Y qué dirían entonces? I didn't. ¿Qué otra información agregarían como complemento? No. I didn't. ¿Será que vuelvo a repetir? No. No me gradué del high school. ¿No? ¿O qué hago? No. 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 I didn't. No. I didn't. Ok. Como acá no podemos hacer una corrección. No. Simplemente damos tal vez una justificación. ¿Por qué no lo hice? No. No. ¿Qué justificación darían? I. Tal vez no pude terminar. Me voy a graduar el otro año. o qué complemento le agregaría lo que pasa es que si decimos que el otro año ya vamos al futuro y eso todavía no lo hemos visto se los tomo como certeros pero yo sé que aunque sí ya podemos usar esos tiempos pero cómo justificarían tal vez o cómo darían más información tal vez la persona no se quiere quedar con esta respuesta no, 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 ¿por qué? y que si se les pregunta por qué ¿por qué? ¿por qué? ah, ok, porque de mi trabajo me parece bien podríamos decir I couldn't, no pude que es un verbo en pasado el verbo can de habilidad en pasado es could más negativo I couldn't graduate because of my work ahí está para que no digan teacher en pasado está en pasado great job class esto es sólo para agilizar agilizar lo que ya hemos aprendido traerlo a contextos diferentes les presento entonces respuestas cortas si sólo quieren dar respuestas cortas that's ok creo que es justa la información que la gente necesita pero acostumbrémonos también a ir un poco más allá did you have a good summer miren acá no se pueden con respuestas cortas siempre nos motivan a dar respuestas largas did you have a good summer yes I did I had a great summer did you go surfing no I didn't I went swimming lo que le decía casi siempre es una tendencia a corregir ok o dar información diferente a lo que me están preguntando did Martin like his vacation yes he did he liked liked it a lot if Martin and his sister got to Montreal no they didn't they went to Sydney ok y aquí está también verdad la redacción de respuestas afirmativas más negativas con todos los sujetos ok questions about this exercise porque ya veo que el tiempo se acabó solo para revisión de plataforma el último ejercicio questions about this lo que hemos hecho ahora como se siente volvamos acá let's go back wait how do you feel class qué hicimos ahora vamos a hacer la recapitulación fueron capaces de uno identificar look affirmative statements en dos tiempos ya identificaron present and past perfecto checked pongan un chequecito lo hicimos qué más fueron capaces de conjugar regular verbs in the simple past fueron capaces de aplicar reglas de spelling stopped todos lo escribieron correctamente ok saben por qué que tengo que escribir stop with double p porque se pronuncia en una sola sílaba y termina en babble en consonant perfecto ya podemos hacer eso qué más hicimos clase llevamos oraciones afirmativas en pasado y las redactamos en negativas usando un auxiliar did and not didn't lo hicimos perfecto y la última parte que hicimos clase we were making interrogative interrogative creo que esta fue de las partes más fáciles para ustedes hacer preguntas no vi mayor dificultad dar respuestas cortas creo que también no es tanta la dificultad para ustedes tal vez dar complementos es lo que necesitamos practicar verdad me encanta lo estamos haciendo súper súper bien creo que lo van segurando en tiempo record hay módulos o grupos que me ha tocado incluso dar hasta dos tres veces el mismo ejercicio porque no se comprende pero de que si verdad clase nos sintamos seguros de lo que vamos haciendo vamos entonces solo a el último minutito revisar aquí section number four tenemos el 4.12 interrogative statements hagamos preguntas súper fácil que le hace falta a mi oración afirmativa que orden le doy entonces qué necesito tener en el beginning did watch television last night last night number two did you have dinner last night did you have dinner last night yes right la entonación vamos la cuatro la tres perdón number number three did did you go to work yesterday excellent i like that intonation you gotta work yesterday number four did they go to did they go to the movies on Wednesday did they go to the movies on Wednesday la única corrección que yo haría acá acuérdense qué pasa con Wednesday regla de spelling nombres de los días y meses del año con mayúscula y entonces si es la única corrección que yo les motivo que hagan Wednesday irías and that's it clase paramos por aquí la sesión de este día muy productiva lo veo con mucha más confianza lo estamos haciendo excelente continuamos cuando mañana ok tomorrow same time class take care bye 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 goodbye take care bye see you tomorrow bye Gracias. Gracias. Gracias.